Música Bienvenido a Moisés Nuevo miembro del canal, Moisés Moisés Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un capítulo más de Modo Carrera Aquí con el AC Milan Y los ecuatorianos Vamos a darle, a ver, entremos al Modo Carrera A ver, esperamos que entremos al Modo Carrera A ver, la simulación contra el Porto Estamos aquí todavía en la pretemporada En este torneo amistoso Creo que este ya es el último partido 3 de 3 Yo creo que si ganamos o un empate Ya estaríamos ahí clasificados para la siguiente ronda Está bien En este capítulo quiero fichar A un, no sé, una estrella pero así joven Que nos pueda alcanzar Vi un comentario en el anterior video Que me dijeron que compre a Ener Valencia o al hermano de Renato Ibarra Pero en cambio vi al hermano de Renato Ibarra Que es Romar Ibarra Él está, sí está joven Entonces se puede fichar yo creo Tal vez sería el último ecuatoriano Porque no vamos a llenar esto de ecuatorianos Porque no va a ser la selección ecuatoriana Veinticuatro añitos Yo creo que está bien No sabemos nada Pero vamos a ojearlo Aquí vamos a pedir que observe a Renato Ibarra Y vamos aquí a seleccionarlo en la central de transferencia Para en una ocasión poder negociar con él Y bueno aquí ya sabemos que con Saldito Plata No podemos ficharlo hasta el siguiente mercado El otro que me encantaría Y ojalá se pudiera Es al crack O a los cracks brasileños Del Real Madrid A ver Vamos a la oficina primero que nada Y aquí hay Yo creo que sí tenemos un presupuesto aceptable Para poder fichar a esos cracks que quiero O tal vez traerlos cedidos Que el primero que quisiera es a A ver a A Rodrigo Me encantaría a Rodrigo O si no tal vez Vinicius Vinicius Junior A ver Ro Rodrigo Dieciocho añitos El crack brasileño del Real Madrid Tampoco no sabemos Su Su Cuanto piden O A ver Me dice que la cláusula es de Cuarenta y ocho millones Pero bueno No se sabe que no No tenemos esa cantidad ahorita Para dar esa Esa cláusula Vamos aquí a pedir que lo observe Y vamos a seleccionar en En central de transferencia Para En un futuro poder negociar con él El otro que Como dijimos me gustaría Era Vinicius Junior Crack Vinicius Vinicius Junior También Dieciocho años Todos son jóvenes aquí A ver También vamos a A pedir que lo observe Y a seleccionar En la central de transferencias Para una Próxima compra Entonces Yo creo que estos tres serían Los Los fichajes del capítulo de hoy Y Yo creo que no estaría mal Si fichamos los tres Estaría perfecto La verdad Hay dos brasileños Ecuatorianos Un poquito ahí de De europeos Y los sudamericanos Les podemos hacer una Una buena temporada Para el AC Milan Y poder Renacer ese Milan Que No estaba hace muchos años A ver Aquí Continuamos con Con el partido Contra el Porto La verdad No 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 sé No creo que sería ideal Ahorita jugarlo Voy a simularlo Voy a tratar de meterlo La La mejor carne Para poder Este partido Sacar un buen Un buen Un empate Yo creo que está aceptable Y podemos pasar A la siguiente ronda Porque para Obtener ese billete Para Para Poder fichar a los A los cracks Que mencionamos antes A ver Aquí está ya Renato Ibarra En el campo En la plantilla Tapaquetá Charanoglu Piatek Suso Donnarumma Yo creo que No hay más Cambios que pueda hacer Aquí de De tácticas Roles Quería poner de capitán A A Gigi Donnarumma Así como Como en la Juventus Era Gigi Buffon Vamos acá A ponerla Gigi Donnarumma Bueno Entonces vamos aquí A Vamos a darle Y bueno Vamos a A ver Vamos a ver Aquí un poquito Que hay Dice Suso Pelea Por ser titular Nanananana Aquí dice El gol de Piatek Marca la derrota Contra el domo Eso fue en el capítulo Anterior Si no lo han visto Vayan aquí abajo Les dejo aquí en la descripción El video Para que Se pasen a ver El anterior capítulo De modo carrera Bueno Entonces vamos a darle Vamos a darle A ver No me falles Acemil No me falles Que Está Está Acceptable Este partido A ver Vamos Un empate Bien 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 Pasamos Pasamos la siguiente ronda Y eso no Nos sirve El dinero Ahorita El dinerito Para poder Fichar a esos cracks Que queremos Perfecto A ver Vamos a ver aquí A con quien pasamos La siguiente ronda Es contra Tenemos el Bayer Leverkusen Y la otra semifinal Es el Sevilla Y el Arsenal Está bien Tenemos aquí Y bueno Vamos a pelearla Con todo Para ver Si podemos llegar A la final Dice Ibarra Espera mejorar Después de su Debook Descrucido Ya Ya Lo serás Crack Ya lo serás A ver Dice LASIK Hay noticias aquí De LASIK LASIK Se aseguró Que contrató A Rafael Guerreiro Por 37 millones De dólares Vamos a ver Aquí la Roma Hay otra noticia De la Roma A ver Ve a Geron Boateng A la Roma Por 30 millones Por 30 millones A ver Vamos a la oficina Que tenemos Unos mensajitos A ver Que sale Dice Como resultado De tu rendimiento Te hemos conseguido Algunos fondos adicionales En la competencia Esta es la competencia Que acabamos de pasar Ya nos dieron Dos millones Doscientos Sesenta mil Dólares Por haber pasado A la A la siguiente ronda A la semifinal Aquí dice Su jugador Alencio Romano Ha vuelto de la suspensión Ya está listo Para ingresar Está bien A ver Aquí Esto fue De la anterior vez Que fichamos A ver Chack Aquí con jugadores Está un poco triste Romano Le dice Ya A ver A ver A ver A ver Aquí Sigamos pasando En el tiempo A ver Que Que sale Aquí lo que no sé Es que El 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 ánimo Del equipo Está un poco Un poco Bajo Aquí Si se pueden dar cuenta Está así No sé cómo hacer Para mejorarle El ánimo Al Al equipo Me dejan aquí En los comentarios Para ver Cómo Cómo poder animarle Aquí Vamos a pasar Un poco En el tiempo A ver Que De los jugadores Que me dicen De Vinicius De Rodrigo De Romario Ibarra A ver Que sale A ver Tenemos Otro mensajito En la oficina A ver Dice Rodrigo Dice Hola Ricardo Rodríguez Y su representante Llegaron a un acuerdo Con el Manchester United Finalizó el trato No puede ser No puede ser El Manchester United Al parecer Ha comprado A Rodrigo A Rodrigo O Ah no Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal Este es Ricardo Rodríguez Jugador Que nosotros Negociamos En el anterior Capítulo Con 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 el Manchester United Ya me había asustado Ya pensaba Que se me iba a ir Rodrigo Y quería Ese crack A ver Ya está bien A ver Vamos aquí No No llega todavía Lo Lo de los ojeadores No me han dicho Cuánto cuestan Todavía están aquí En espera Miren 19 añitos Vinicius 18 añitos Rodrigo Y 24 añitos Romario Ibarra Entonces vamos a ver Contra el Bayern Leverkusen A ver Vamos a simularlo También Pretemporada Va a ser de simulación No más Esperemos que Podamos pasar de nuevo Para poder Poder este Estar ahí En el En el En la siguiente ronda Y vamos Yo tengo fe al Milan Vamos Milan Vamos Milan Vamos Milan A ver Vamos para Que se va a ponerle Un poco de salseo La simulación Bien Bien Estamos en penales Y un poco de salseo Y un poco de salseo El Sevilla El Sevilla También le ganó En penales Al Arsenal Que ahora 1-1 En partido 4-3 En penales A ver Vamos aquí A la oficina Que parece que Ahorita si Vamos a ver Si ya Ojearon Dice Liverpool Mostró interés En Lucas Vicklia Por la cifra De 7 millones De los detalles Están en su carpeta Allá El premio Aquí nos dieron 4 milloncitos más Que nos viene Perfecto La verdad 4 milloncitos más A ver Dice Por Lucas Vicklia Vicklia Tiene Un presupuesto De 10 millones Vicklia Vale 10 millones Y me quiere dar Casi 8 millones Vamos a ver Si le podemos Pedir Un Un poco más Al Ahí está Jürgen Klok Viniéndome a visitar Aquí a A la mansión A la mansión De La mansión Aquí en Ecuador En los Ceibos A ver Estamos preparados Por ofrecerte 7 millones 900 mil dólares Pues no Lucas vale 10 millones Por lo menos Dame No sé Unos 12 Si Que dice Jürgen Klok Consideramos Una oferta Evaluada De 12 millones Sería más apropiada Que te parece Jürgen Klok De acuerdo No queremos Hacer difícil Pero quiero Abrir En el equipo No puedo Ofrecer Más de 9 400 Ya subió Ya subió Un poquito Ya subió Un poquito Pero No es lo que yo quiero O sea Por lo menos Dame Más de lo que vale Pues Vamos a hacer Una Réplica Proponer Una transferencia Vamos a ponerle 10 500 A ver Dame 10 500 Ya Dame 10 500 10 500 mil Ya Está bien Ya Vamos a ver Que dice Creo que está bien Un milloncito más Dame Dame un milloncito más Un milloncito más A ver Que dice Jürgen Klok Hacían un acuerdo Ahí con Muy bien Tenemos un trato Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está 10 500 500 mil dólares Vendido a Lucas Biglia Igual Ya está un poco Viejete No lo vamos a utilizar Mucho Entonces Se vienen aquí Los La juventud Pero Nada que me llega Todavía simulación Vamos a ver Si tenemos aquí La simulación Que dice Ahí está Informe sobre Vinicius Junior Vamos a ver Me dice Que Vinicius Junior Tiene 79 de media El valor Es de 26 millones Y el sueldo Gana 100 mil dólares Al mes A ver Por Rodrigo 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 Es bastante Más baratito La verdad 18 milloncitos Gana Bastante menos También Y Tiene también Un poquito menos De media Pero está bien A ver La verdad A mí me gusta Un poco más Rodrigo Entonces Yo creo que Iremos Por Rodrigo Y A ver Dice aquí Bueno ya Por Romario Ibarra Todavía no me llega La Elogiador Parece que se perdió En el hueldo Todavía no llega A ver Vamos a ver aquí Entrar de transferencias Rodrigo Tiene ahí la cara Vamos Vamos por Rodrigo Vimos que pedía 18 millones Entonces vamos a ver Que sale Negociar Compras con el A ver Dice El club No está dispuesto A vender Este jugador Pero puede pagar Su cláusula De 48 millones Para empezar A negociar Directamente Con el jugador Si pagar Y saltarse Nación Con el club Cancelar Y aquí Se vienen Las Las contras O sea pide Que el Real Madrid No lo quiere vender Solo quiere Solo quiere Que si nos queremos Ya tenemos que pagar La cláusula Pero no vamos A pagar todo eso Ahorita Por Rodrigo Y a ver Si lo hacemos Un préstamo Tal vez Un préstamo Parece que si se puede Hacer Un préstamo Vamos a ver Que vente al Milan Rodrigo Te conviene Ahí está Zinedine Zidane ¿Ves? Está el calvito Ahí estoy yo también Ahí estamos hablando En la mansión de Zidane Ahí me fui hasta España Para poder hablar Con Zidane Allá A ver Dice Podemos comenzar Acordando la duración Del trato A ver Ojalá que sí Ojalá que acepte Zidane Zinedine Zidane A ver Aquí vamos a ver Bien aceptó Zidane Esa es Perfecto Bien 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 Y Se nos falta Negociar con Rodrigo A ver Vamos a ver Si de una vez Se viene Hay que esperar Ahorita las negociaciones Y bueno Aquí con Vinicius Vinicius Dejemos lo último Lo último Si se puede Yo creo que También se podría venir Vinicius Pero ahorita Lo principal sería Rodrigo Vamos a ver Que sale Tengamos la simulación Dice Villarreal Mostró interés Por Haaland Chalanoglu Por la cifra De 25.400.000 Chalanoglu Vamos a ver Tiene 25 años de edad Tiene 80 de media La verdad Que no me conviene Porque si puede Puede subir de media Y Y está joven Entonces no 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 Ahorita no tengo Esa Aunque por ahí A ver Él es Extremo izquierdo Y mediocampista Si compra a Rodrigo Rodrigo juega por la izquierda Y si viene Vinicius Vinicius también Juega por la izquierda Entonces tal vez No tenga ahí Un espacio Chalanoglu Ahí de titular Pero Vamos a ver Si tal vez Tiene un espacio Aquí en Puede jugar De mediocampista Dice Tal vez puede jugar Por Porque se Puede ser Puede ser Puede ser Que Que no No lo vendamos Esta joven Además se le puede sacar Un poco más De provecho Y no No Por ahora No No vamos a vender A mis jugadores A ver Aquí a la oficina Vamos aquí A la central De transferencias Y vamos a Vamos a negociar Vamos a negociar Si tal caso Me da un poquito Más de plata No sé Que unos 40 millones Yo Se lo doy A ver Estamos preparados Para oferte 25 millones Por Chalanoglu Vamos a negociar Vamos a negociar Yo igual No estaba interesado en venderlo Pero me da risa esa cara Con la que se queda Ya volverán, ya volverán Tranquilos que habrá más O si no, no pasa nada A ver, bueno, está listo Vamos a ver Vamos a jugar la final Entonces vamos a ver si Como dije, nos vamos a simularlo Vamos a ver si podemos Podemos Ganar el torneo En la simulada Se viene, se viene, se viene lo épico Se viene lo épico, vamos a darle, vamos a darle A ver, ahí están todos los titulares Dime que sí, dime que sí, dime que sí Ay Bueno, por un gol, pero está bien Esa es la pretemporada No pasa nada Estamos practicando Yo creo que como Que hayamos llegado a la final Está bien Como pueden ver Aquí ya se pone ya el torneo De la serie A Listo, estamos en el lugar once Igual nadie ha jugado Estamos perfectos ahí Aquí quería aclarar algo Para tener O dejémoslo como estaba En 50 millones Ahí un 80-20 Yo creo que está bien Ya Entonces igual El otro es para los sueldos De acá es para los Fichar Poder fichar Vamos a ver Sí A ver Vamos a ver Que tengo aquí Dos mensajitos en la oficina Que dice A ver Felicidades por llegar a la final De la Copa Internacional Europea Llegar tan lejos en el torneo Se tradujo a una gran exposición Que beneficiará a toda la organización Esperemos verte en acción Apenas comienza la temporada Y que los fondos de transferencia adicionales Sirvan para reforzar aún más la plantilla Atentamente el consejo del Milan Milán ¿Sí ves? Yo creo que Está bien que hayamos llegado a la final Está bien Y Ceteo Hernández sufrió una lesión En el tendón Y estará afuera durante 7 días Bueno, 7 días no es mucho Está bien Dice Villarreal Ah, no Este fue el telé otra vez Y eso es todo lo que tenemos por aquí Quiero ver qué dice Qué dice Rodrigo Si ya se puede Se puede negreciar por él o no No dice nada No me dice si Todavía no Se lo está pensando A ver si quiere venir aquí A Italia Vamos a ver No te hagas el difícil Por favor Ahí está Ahí está Informe sobre Romario Ibarra Hasta que llegó De El compatriota 24 añitos 69 de 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 Media Un poco bajito Es platita Si tuviera mejor Ultimate Tienes platita Bueno es Bastante barato La verdad Un millón Un millón y medio Gana 10 mil al mes Yo creo que Igual si lo contratamos Está encantadísimo De venir Hasta por menos Vendría Así que Está bien Vamos a A ficharla también Y bueno Dice Rodrigo Aceptó la oferta De préstamo Bacán Ah dice Rodrigo Estará dispuesto Para entrenar En la selección Y puede ser una Perfecta 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 Rodrigo Perfecto Está saliendo Todo bien Este capítulo Está quedando Perfecto El capítulo De hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos aquí A las transferencias La central de transferencias Vamos a ver Donde está aquí Rodrigo No Será que ya está En el club Pero tengo entendido Que había que negociar Primero No creo que Está aquí En el club Ah y aquí está Aquí está Rodrigo Aquí está Rodrigo Aquí está Veis Sale aquí Que este Extremo Extremo Derecho Su pie es el derecho Pero si es derecho Me gusta que juegue En banda cambiada Me gustaría que juegue Por la izquierda Entonces Creo que lo pondría Por la izquierda Pero si en tal caso Viene Vinicius Pongámosle Ahí en la derecha Aquí está Chalanoblo Rodrigo Y si va quedando Va tomando Más chetadilla El 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 equipo A ver Vamos a ver A ver Vamos aquí Antes que nada Van a poner A entrenar A los jugadores Vamos a agregar Aquí Ahí está A ver Vamos entonces A por Romario Este Romario y Barra A ver Que sale Que parece Que por el presupuesto Parece que si nos Alcanzaría Para Vinicius Junior Y con eso Cerraremos El Que Actualmente Está en préstamo A otro club Podrás Adoptarlo Tan pronto Regresa A su club Original Que bestia Y que estaba quedando Tan bien El El video Entonces Vamos por Vinicius Que te parece Dime que si Dime que si Vamos por Vinicius Juniors Vamos a ver Los dos brasileños Y bueno Vamos a ver Que sale 26 Milloncitos Y medio Vinicius Juniors 19 19 20 20 ¡Suscríbete! 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 A la altura mi cliente busca una cláusula de rescisión en este contrato. Supongo que estás de acuerdo con eso. ¿Una cláusula de rescisión? A ver. Réplica. Vamos a poner réplica. Cláusula de rescisión. Yo no voy a poner cláusula de rescisión, pero... Pero a ver. El que se me lo quiere llevar tiene que darme 100 millones de dólares. El que se quiera llevar a Vinicius. 100 millones de dólares. Vamos a ver qué dice. El que se quiere llevar a Vinicius tiene que darme 100 millones de euros. 84. No. No. 84 puede venir hasta Liverpool y se lo lleva ahí. No, no. No, no. Rechazar cláusula de rescisión. Replicar. No. Nos vamos a... Al... Al firme. No, 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 no. No, 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 no. Ahí dejémoslo. 100 millones 10 dolaritos. 100 millones 10 mil. 100 millones 10 mil. Miedo me da, miedo me da No te rayes Vinicio, no te rayes Estamos pagando más que en el Madrid Pues por favor Vinicio No exijas tanto tampoco Bien, perfecto Se vino Vinicio al club Se vino Esta historia continuará De inmediato